Los mejores sprinters que hay en nuestro país. Con el número 1 correrá Manaj. Número 2 a Rillete Arrollador. Con el 3 hasta abajo. Mantilla 5 para Negrete. Con el 6 otro Gin Tonic. Número 7 ese grillo. Con el 8 Navajo Knights. Número 9 Albuera. Mantilla 10. Davis Indivina. Un bandera azul arriba. Que poquito nos queda para disfrutar ya de un carrilón que vamos a ver en breve. Con muchos favoritos Javier en la pista, que yo sepa. Vamos a ver alguno que nos guste. Yo me quedaría hoy con Navajo Knights. ¿Qué te parece? Sí, está muy repartido. Buena lección, buena lección. Buena lección. Y viene a ser segundo en la pool. Un caballo que lo hizo muy bien en 1.400 metros y 1.600. Posiblemente sea más hacia la velocidad. Será mejor en 1.200 metros. Lo veremos. Pero ahí tenemos. Veamos los favoritos reflejados, Ana. Favorito en taquillas del número 6. Otro Gin Tonic, segundo favorito. Sin duda, también, claro. Ese que tú has dicho, el número 8 de Navajo Knights. Otro Gin Tonic viene de ganar. Debe imponerse en un sprint como el de hoy. Igual, 1.200 metros de línea recta. Y tenemos a 1.90. Cotiza su victoria. En el caso de Navajo Knights, a 3.80. Al doble. Pues algún día al final la vamos a coger. La quinto play plus, Javi. Bueno, ya la veremos. Ya la veremos. Pero si es de mucho, no lo decimos. No, no, no. Eso se queda para nosotros. Luego ya veremos si contamos algo o no. Yo creo que si algún día nos toca, seríamos incapaces de ocultarlo. La explosividad y la emoción nos delataría. Bueno, ojalá sea verdad. Nos alegramos siempre por todos aquellos que cogen y ganan con las apuestas, que ganan con los caballos, que ganan con la lototurf y con la quinto play plus. Ahí tenemos al favorito que acaba de entrar en su cajón. Quedan dos por entrar. Precisamente el favorito, otro gin tonic, que lo hace ahora con estas chaquetillas rojas y la franja amarilla. Y únicamente faltará por entrar el último, que ahora será el número uno, Manac. Pues como ya no me queda tiempo, solo deciros que la semana pasada sí que hubo un acertante de aquí en Madrid. Que la quinto play plus se llevó cerca de 20.000 euros, que son muchos. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, le van a quitar el capuchón ya a otro gin tonic. Vamos a ver, entra ahora Manac, entra ya el último participante, todo preparado, todo dispuesto. Vamos a disfrutar de la moción de la electricidad de esta carrera, de este sprint de 1.200 metros. Se da la salida al premio San Isidro, al San Isidro de 2013, el sprint sobre 1.200 metros. Tiene 10 participantes, están todos en pista. Vamos a ver quién toma la punta. Lo hace Navajo Knights. Junto a él vemos a Davis de Divina, también de Greta en el centro de la pista con la chaquetilla verde. A su izquierda con Top Park, más abierto el número 9 de Albuera junto a él, a Zabache. El favorito, otro gin tonic con la chaquetilla roja. Va cerrando, va tapadito, siguiendo la grupa del número 1, Manac. Todavía todos abiertos ahí en abanico. Igual es más o menos, nadie toma la punta. De momento lo hace Navajo Knights ahora. O la chaquetilla verde y gorra roja. Primera posición para Navajo Knights. Segundo, Davis Divina. Tercero, Negrete. Por el interior se mete ese grillo. En el centro del pelotón, la chaquetilla naranja es Ariete Arrollador. A su izquierda con Top Park, más a la izquierda la de Rojo. Tiene el favorito. Ahí viene otro gin tonic. Se queda Albuera también, la semana. Y a Zabache. Navajo Knights en primera posición. Primero, Navajo Knights. Ahí van los dos favoritos. Primero y segundo, Navajo Knights. Y otro gin tonic. Se van a jugar la victoria. Primero, Navajo Knights. Segundo, otro gin tonic. Quiere venir por la calle de Sarriete Arrollador. También intenta Negrete. Aguanta ese grillo. Primero, Navajo Knights. Último 50 metros, Navajo Knights. Primero, segundo. Posición otro gin tonic. Ganó Navajo Knights. La ganó el número 8. Navajo Knights. Primero, segundo, número 7. Perdón, segundo, número 6. Otro gin tonic. Tercero, número 7. Ese grillo. 8, 6, 7. El trío de esta cuarta carrera. El trío ganador del premio San Isidro. Ganó el premio San Isidro. Un sprint magnífico de 1.200 metros. Estaban los mejores velocistas de nuestro país. Ganó Navajo Knights. El número 8 con la monta de José Luis Martínez. Victoria para el preparador Enrique León. Victoria una más. Vaya colección de títulos que está haciendo la cuadra del grupo Bolaños. Poco a poco, en pocos años, están llevándose todos los clásicos, los grandes premios de nuestro país. Les queda mucho, pero bueno, van muy bien encaminados. Ahí tenemos, qué magnífica carrera. Cómo partieron los primeros 500 metros. Iban todos más o menos en línea, abiertos o sí. Solo al final ya comienzan a desperdicarse. Uno se quedan atrás. Movemos. Y los dos favoritos por el centro de la pista, el centro de la imagen. Navajo Knights, de verde la chaquetilla de grupo Bolaños. Otro Gin Tonic, la chaquetilla de la cuadra factor sorpresa. Y se juega la victoria. El triunfo corresponde a Navajo Knights. Caballo muy ardiente de salida, es muy fuerte. Tiene una velocidad inicial tremenda. Y lo ha hecho, está claro, se lo hizo bien en 1.600, pero en 1.200, como hoy en velocidad, yo creo que todavía bastante mejor que en la milla. Extraordinario velocista este Navajo Knights. Cuarto finalmente fue el número 2. Ariete Arrollador. Ahí tenemos, corresponde al público a los aplausos, el Jockey y José Luis Martínez. Ganador. Ni en la cuarta carrera. Y hay que apuntar ese número 8. Abajo una vez, porque el número 8 esconde un premio de 2.015.000 euros. Que hay de bote. Y vemos como otro Gin Tonic venía por el exterior. Hoy se ha destapado antes. Habitualmente es un caballo que le gusta venir tapado. Y no ver pista hasta el final. Siempre le gusta seguir a otro. Coger en la grupa. Hoy ha visto pista mucho antes. Y le ha faltado un poquito más de punch. Un poquito más de pegada. Ahí tenemos cómo se viven las carreras. Animando, gritando. Magnífico. Disfrutando. Como hemos disfrutado de este sprint. Ahí tenemos a José Luis Martínez que resopla. Le ha costado. Victoria trabajada. No ha sido fácil. Claro que no. Y Navajo Nice. Que suma otra victoria. En lo que va de año. Cuatro salas a la pista. Dos primeros. Dos segundos. Se baja a José Luis Martínez. Y nosotros nos bajamos también. Simulamos. Pero nos vamos con nuestra compañera. Ana Chavarrías. Ana. Aquí estamos. Cómo no. Viéndole. Mirad cómo recoge las cosas. Porque es que yo creo que venía tan cansado como tú decías. A la vez. Qué contento. Magnífica carrera. En esta ocasión has visto y ha acertado. Has acertado. Que lo has dicho. Has dicho uno. Lo has clavado. Bueno. Sé que no era de los difíciles. Pero realmente es un caballo que me ha gustado muchísimo. Y sí que lo ha hecho como se esperaba. Yo creo también. En taquilla se reflejaba. El segundo favorito no estaba mal. Un segundo. Ana que tenemos en mi imagen ahora. El orden provisional de llegada de esta cuarta carrera. Con la foto finis de los participantes. Ahí tenemos. Ganó el número ocho. Navajo Nice. Con José Luis Martínez. Segundo. Número seis. Otro. Gin Toni. Con la monta de Bacayana. Tercero el siete. Ese grillo con Marco Sechi. Cuarto. Número dos. Ariete. Arrollador. Y la monta de Jeremy. Creo que ahora sí. De nuevo regresamos al recinto de ganadores con Ana Chavarrías. Bueno. Pues tengo que deciros que Enrique León no está. Porque estará posiblemente en la cuadra. Teniendo que poner la montura a sus caballos de esta quinta carrera. Porque es que está muy cerquita. Nos quedan muy pocos minutos. José Luis nos ha guiñado el ojo. Porque tiene que irse también rápidamente. O sea que en esta ocasión solamente felicitarles nosotros desde aquí. Una magnífica carrera de Navajo Knight. Que no ha defraudado. Y como tú decías. Esta cuadra bolaños que va sumando triunfos. Y se le está dando muy pero que muy bien este año. Yo creo que estarán contentos los canarios. ¿No? Hombre. Seguro. Seguro. Es para ello. Tienen pocos caballos. Tienen cinco o seis. No es una cuadra muy grande. Muy potente. Pero en cuanto a éxitos. Sí.